En momentos de crisis es cuando sale a flote la verdadera naturaleza de quienes nos gobiernan. Hay dos formas muy claras de hacer las cosas. Cuando la mayoría necesita apoyo para hacer frente a una pandemia mundial, cuando nos enfrentamos a una crisis mundial y a una inflación disparada, necesitamos gobiernos valientes que defiendan a las familias y trabajadores. En Castilla-La Mancha podemos estar orgullosos de decir que desde la pandemia hemos reforzado nuestro gasto social en un 20%, invirtiendo casi 3.200 euros por habitante, 515 más que en 2019, casi el doble que con Cospedal. Mientras Cataluña, Madrid y Murcia reducen su inversión en cuidar a quien más lo necesita, con PAGE reforzamos los planes de empleo, las ayudas a empresas, la sanidad y los servicios sociales. Somos diferentes. Somos Castilla-La Mancha.